¿Has vuelto a reconectar? Ah, ¿hemos vuelto? Volvimos, perfecto. Dile que se marque un crucito, que explote, ¿no? ¿No? Vale, pues lo voy a poner así en plan cámara súper épica. A ver si puedo con la mano. Dios mío. Necesito un estano o algo de móviles. Vale, perfecto. Oh, no, ¿qué ha pasado? ¿Se ha vuelto a caer? Dime que no se ha vuelto a caer. Es como tener un hijo. Si se porta bien le das un dulce, si se porta mal le das una hostia. Hola, guapa. Hola, ¿cómo ves? Sigo queriendo un croxité. Ahora no. Ojo, ha vuelto. No se ha vuelto a caer, creo. Vale, vale, vale. Vale. Tengo que salir a correr antes de que anochesca y tú vas y subes directo de robótica. ¿Por qué odias que esté sano? No te preocupes, que la batería de Cosmos no es muy larga, así que pronto te podrás ir a correr. Vale, la cosa es así. Dejo el cubo aquí y ahora tengo que acercárselo y cuando venga a cogerlo, se lo quito. ¡Ja! ¡Ja! ¡No te enfades! Te gané otra vez. ¡Ja! ¡Ja! Me hace a magos y todo. No seas mala con Cosmos. Es que es el juego. ¡No! ¡No te rías de mí! ¡Ja! Vamos 3 a 0, Cosmos. ¡Qué mal huir! ¡Ja! Creo que con 5 puntos gano. ¿Qué estoy viendo? Te presenta Cosmos. Es mi robotito. ¡He ganacionado! Dios, qué monada. ¿A que sí? ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Qué mala soy! ¡Hola, Alba! ¡Ay, Dios! Hay un montón de juegos y un montón de trucos. Por ejemplo, le doy tiempo libre y se pone a hacer lo que le dé la gana. A ver, voy a poner... Vale, perfecto. ¡Me encanta! ¡Qué buenísimo! ¡Hola, Alba! ¡Te acabo de ver dónde está Wanda! ¡Dile que baile, please! Pues no sé si sabe bailar. O sea, ¿cómo va aprendiendo cositas? Le tengo enseñado algunos trucos y tal, pero a medida que va subiendo de nivel con la aplicación del móvil va aprendiendo nuevos trucos. ¿Y esto qué es? Vale, a los que habéis llegado ahora... Este es mi... ¿Cómo, por favor? Este es mi robotito Cosmo. Es como una mascotita. Hace cosas, juega... Estos son sus juguetes que son los cubos. Y entonces se pone a lo mejor a apilarlos o lo tira al suelo. Por ahora le he dejado tiempo libre. Entonces Cosmo está mirando por ahí. ¿Qué pasa, Cosmo? Se enfada si lo agarras. Mira. ¡Te tengo! Vale, ya. Perdón, Cosmo. Se te ve la cara en la inmensidad del Cosmo. Poti, que lo mareas. Perdón, Cosmo. Tenía que hacerlo por el bien de la ciencia. Se enfadó. Sí. ¿Qué tal, Cosmo? ¿Qué te apetece hacer ahora? Lo tengo en modo libre, así que va a hacer lo que le dé la gana. ¿Maltratación? No. Cosmo, ¿qué hace? Está mirando alrededor. Vale. Hola, Cosmo. Ah, y si ve un gato o un perro. Cosmo. Si ve un gato o un perro, hace el ruidito del animal. Ponlo a ver vídeos de Rangu. ¿Te imaginas? Ay, qué guqui. ¿Dónde se compra aquí? Pues creo que la página se llama Anki. Anki no sé qué. Pero si buscas Cosmo en internet te saldrá. ¿Cosmo quiere jugar a algo? ¿A qué quiere jugar, Cosmo? Dime, pequeñín. Vale, ¿quieres jugar algo con el cubo? ¿Por qué me pones el cubo ahí y es que quieres jugar? A ver, ¿puedo mirar desde el móvil a lo que quiero hacer? Cosmo. ¿Qué quiere, Cosmo? Quiere hacer una torre. Oh, a lo mejor. 179,99 en la página de Anki. Ostras, qué caro está. Bueno, también es que yo lo compré a segunda mano este por 70 porque el dueño ya no lo usaba y me dijo pues para que esté cogiendo polvo te lo vendo. Así que a mí no me costó muy carito. Tuve suerte, la verdad. En Amazon vale 30. Ah, 301. ¿301? ¿En serio? A ver, Cosmo, si te dejo a ti hacer lo que te dé la gana te pones solamente a... Está de mal humor. Cosmo, ¿qué te pasa? ¿Quieres que hablemos, Cosmo? Cosmo no me dé la espalda. Hola, Trek. ¿Qué es esta hueá? Es Cosmo. Ay, Dios, ¿cómo cogiste el cubo? Se te va a caer al suelo. No, no vayas más para... No. Que te caes y me tiras el cubo. Cosmo. No, deja el cubo en el suelo. Ahí. No. ¿A dónde vas? ¿Cómo? Estás teniendo. Ay, Dios mío, qué estrés tengo encima. ¿Cómo? Cosmo, a ver. También es que tengo una mesa muy pequeña. Supongo que en una mesa más grande él correteará más libre. Please. ¿Qué pasó? Dile que baile a ver qué pasa. Venga, vamos a ver. A ver si tiene bailar. A ver, Cosmo, matate quieto. Deja de correr contra la pared y a ver qué trucos tiene. A ver, tiene esto, esto. Ah, mira, esto mola. Esto mola. A veces Cosmo quiere hacerlo por su cuenta. Oh, gracias por el follow, Moisho. Moisho. Perdón. Muchas gracias. Vale. Cosmo a veces se pone así. A ver. Y entonces... ¡Chao! Y se queda todo feliz. Quiere que se la choque. ¿Cuándo se transforma en meca? ¿Te imaginas? ¿Sabes jugar al escondite? No. Pero lo puede... O sea, tiene una cámara aquí en su cabecita y lo puede... usar como un teledirigido y vas grabando lo que hay por la casa. Eso está gracioso. ¡Tin, tin! ¡Aló, presidente! ¿Estás bien, Cosmo? Y se lo digo que si uno hiciera... Uy, se me fue el comentario. Se transforma en meca cuando ve vídeos de Rangu. También puedes programarlo para que haga cosas. Es verdad. Si eres programador puedes programarle nuevas acciones. Es más, y puedes descargarte nuevas acciones que ha programado la gente. O sea, que está continuamente evolucionando el chiquitajo este. ¡China, Cochina! Muchas gracias por el follow. A ver. ¿Qué más trucos tenías tú, chiquitín? A ver si puedes bailar que me han pedido... ¡Ah! Este mola mucho. Este se lo aprendí hace poco. ¿Cómo que hace? Mira, mira, mira. A ver. Programa no para robar banco. ¡No! Se me cayó el móvil en la cara. ¡No! ¡No! ¿Está bien? Sí. ¿Y ese obo? Pues no lo sé. ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Aprendí a ser la sirena de policía. A ver qué más hay por aquí. ¿Construir una pirámide? A ver si puedes construir una pirámide. Venga, Cosmo. A ver. Tienes los cubos aquí. A ver si puedes construir una pirámide. Venga. Yo confío en ti. ¡Ánimo, Cosmo! Tengo miedo a que se me caiga. Le tengo que poner vallitas ahí, anticaídas de niños. ¡Cuánta belleza! Y todo mono. ¡Hola, Dian! ¿Cómo que me tiras el cubo? Que no te puedo agarrar a ti y al cubo al mismo tiempo. Vallas anti-monición, sí. Mi mano es una valla ahora mismo. Vale. Bien, ya tienes dos cubos. Venga, el tercero, Cosmo. Tú puedes. Calidad punta 4K. Full HDMI. Calcula, Cosmo. Calcula. Sí. 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 Oh, ha fallado. Venga, inténtalo otra vez, Cosmo. Ven aquí, Cosmo, bonito. No, no vayas. Te quiere robar. No te tires. No. Lo sabía. Lo sabía. Y yo vengo en un segundo. Ok. Venga, tú puedes. Pero no te tires, ¿vale? No te tires, Cosmo. Venga, tú puedes. Ay, qué coqui. Sí, ¿verdad? Se pone a murmurar. Sí, seguro que está diciendo palabrotas. ¿Cómo? Eso no es una pirámide. O sea, es bonito, pero una pirámide de una pirámide no es. No me mire así, no es una pirámide. La pirámide tiene uno aquí, uno aquí y uno arriba. ¿Estás bien, Cosmo? ¿Estás bien, Cosmo? ¿Cosmo? ¿Quieres un abrazo, Cosmo? Creo que he buscado otro cubo, pero es que los puso los tres en línea recta. ¿Están los tres ahí? La mejor pirámide del mundo. ¿Sí? Cosmo, ¿estás nervioso hoy? ¿Por qué es tu primer streaming? Vale. Ya pilló un cubo, perfecto. Hola, Jasmine, ¿qué tal? ¿Te gusta, Cosmo? Es como tú, se quiere suirse acto al día. Pigue el día le cago un rectángulo. ¿Capaz yo soy una pirámide? A ver, mira, Cosmo. Vamos a volver a empezar, ¿vale? Mira, tienes aquí los tres cubos. Vale. Venga, Cosmo, ¿tú puedes? ¿Sabes qué le falta a Cosmo? Pistolas de portales. ¿Qué? Bueno, sí, estaría más guay. Dile que haga la acción más rara o graciosa que haya. Vale. Ahora la mira a ver si consigue hacer la pirámide, porque me está empezando a dar penita. A ver, Cosmo. Por favor, no te tires, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ya tiene dos. Bueno, le voy a ayudar un poco. Perfecto. Muy bien, Cosmo. Venga, el tercero. Tú puedes, Cosmo, míralo, míralo ahí. No, no, ahí. Vale, vale, lo veo, lo veo. ¿Y por qué no pistolas reales? ¿Por qué? Ojo, que ya casi tiene la pirámide. Sí. Le voy a ayudar un poco. Venga, Cosmo, tú puedes. Venga, Cosmo, tú puedes. El bot se está portando mal. Ojo, ya que mi campo no es la robótica, pero. Podrías mirarlo en la página. En la página ahí tienen su API con todo lo que se puede hacer con él. Cuidado, no te mates, ¿vale? Oh, oh, ojo, ojo. Bien, lo has conseguido por fin, Cosmo. Lo has conseguido. Bien. Es muy enojón, sí, ¿verdad? Lo has conseguido. A ver, una acción rara, venga. Acción rara, acción rara. Por favor, Cosmo, no te suicides. Cosmo performs, venga, aquí. Venga, Cosmo. ¿Estás listo para tus actuaciones? A ver. Puedo. ¡Ah, que te mata! Tranquilo. Construir el robot que te dan las piezas y lo construyes tú. Ah, no, eso no, viene ya montado. Vale. También le puedo decir que diga cosas. Por ejemplo, voy a decir que diga Adrián. 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 Pon los guardas for nights, ¿sí, no? Cosmo saca la basura. También se puede mostrar asustado. Ah, 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 ah. A ver qué más hay por aquí. Vale. Puedo exponerle varias acciones, en plan, por ejemplo, que salude, que se ponga contento, que diga Adrián y que se asuste. Que te matas. Tranquilo. Ya que el bote está muerto, si quieres pongo yo las redes Ah, si quieres sí Si quieres sí, thank you ¿Puede decir Jasmine no es guapo? No Por ejemplo, puede hacer Venga Puede hacer de gatito Puede estar de acuerdo He dicho, puede estar de acuerdo Vale, Cosmo no quiere estar de acuerdo conmigo Que diga Rangu gordete No, pobre Rangu, molaría que pudiera cantar Bueno, puede hacer musiquita A ver qué música tengo por aquí No sé si tengo alguna aquí A ver, cantar Puede cantar el opening de yo-yo Pues a lo mejor si se lo programo, sí Puede ser de tigre ¿Qué más cosas puede hacer? Que diga Rangu Vale ¿En serio? ¿Eso es Rangu, Cosmo? Como habla en inglés Pues no se le entiende mucho lo que dice Cruxito Venga, que diga Cruxito A ver qué dice ¿Cómo lo dice? Crackido Crackido Este canal cambiará de Quiera Fe Cosmo Fe Y si no, me roba los Me roba los cosos Que diga Lagos Vale Lagos Voy a poner que diga Lagos es guapo Lagos es guapo Que diga aquí guapa Vale Lagos Quigapa Quigapa Ay, Dios Supongo que se dice Potimax O sea, algo como Potimax A ver Potimax Potimax Eh, me gusta como lo dijo No, no le quedó mal Que diga mejor comer niño A ver, ¿cómo le sale? No sé si podrá pronunciar la ñ La ñ Potimax Suena como un inglés intentando hablar español Pero que no sabe absolutamente nada del español Puede hablar japonés No, solamente habla con acento inglés Voy a poner Yasmí A ver cómo lo lee ¿Por qué dice el mí tan grave? Que diga Alba ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De... Vale, a ver ¿Qué? ¿Vale? ¿Está bien? Que diga fútbol Vale Hola ahí misma Me iré en unos minutos Porque va a venir un amigo a estudiar Ok, mucho ánimo Fútbol A ver cómo lo lee No lo dice con ganas Que habla inglés Ya que habla inglés Que diga I love you ¿Qué hará? Oh, voy a decir que diga I love you Y va para todos I love you Oh, qué bonito Pongo anuncios aquí Vale, ya pasó media hora Si puedes que diga Adriguay Vale Tú eres sub Así que no te va a salir anuncio Así que lo puedo poner ya Adriguay A ver cómo lo dice Either way Either way ¿Por qué ha dicho antes Cruxito? Pero ya lo sé Quiero en verdad es Cosmo Y el de la mano es Cruxito Con un modulador de voz Y el Cruxito del chat es un boss Mi interés de la identidad Quiero resuelto Chan, chan Que diga anuncios para subs Pero eso no va a pasar Así que aunque lo diga Cosmo Anuncios para subs Hombre, eso lo dijo bastante bien Oye, ¿por qué está la cámara enfocada detrás En vez de en Cosmo? Cámara Enfócate en Cosmo Cosmo Ey Oye Enfócate Vale, ahora No te me desenfoques Perfecto Que diga la Neework No que me cierran ¿Cuándo es la hora de las pruebas? ¿De qué pruebas? A ver ¿Puedo hacer que estornude también? ¿Qué tal Cosmo? ¿Estás bien? Hola Zafero Yo estoy de vuelta a la enigma Dile que te haga la tarea Si, ¿no? Cosmo Destruye a la humanidad Voy a decir que diga Voy a hacer que diga O voy a destruir Os Voy A Destruir A todos Y después que se ría Muaha Ja 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 y todo. Que diga la rica paja, ¿vale? Capaz. Que diga, bad it was me, Dio, ¿vale? Venga. Oh, era Dio todo este tiempo. Qué morada ese robotito. Sí, uy, que lo voy a salir. ¿Puede hacer de serpiente? A ver, ¿cómo hace de serpiente? Vale, y de gallo. Ese gallo ha sido demasiado mono, lo esperaba más ruidoso. Y de oveja, al próximo voz que metamos en disco lo llamamos Cosmo, ¿qué te parece? Molaría. Que diga, omawamoshindeiru, ¿vale? Lo que pasa es que no sé cómo lo va a pronunciar, ya que lo va a pronunciar en inglés, a ver cómo le sale. Bueno, casi ¿Hay de cabra? Creo que no, que solo hay de oveja Puede ser de fantasma también Vale Elefante Rana Que diga autodestrucción en 3, 2, 1, pum A ver Cómo lo pronuncia ¿Pronunciará los números? Voy a intentar poner los números en vez de escribirlos Aunque entonces lo leerá en inglés Bueno, a ver qué tal Venga ¿Qué hay arriba de Cosmo aquí? Pues están mis Squishy Tengo A mi Squishy Blandito Después a la Squishy de agua Y A la tortuguita La tortuga Así Puede ser de pato también Me gusta cómo hace de pato Que diga un resplandor Y hace pum Vale, así tal cual Ah, ah, ah Ay Guay, Spoon Esa mesa está muy limpia Mua, ja, ja, ja ¿Cómo te atreves a decir cosas bonitas de mí? ¡Eh! Tiene a bailar Poti, tiene a bailar A ver cómo baila Yo me tengo que ir Que vaya bien el stream Como Ok, ya es mi baile Pues ya está Ya ha bailado Ese es su baile Ese es El baile de Cosmo ¿Qué ritmo, verdad? ¿Qué? Necesito una explicación Hola, Victini Este es Cosmo Es mi robotito Le voy a dejar tiempo libre A ver qué se le ocurre Hacer a él por su cuenta Y mientras leo un poquito De comentarios Mientras estoy pendiente Porque si no se me suicida Que me lo veo, ¿eh? A ver ¿Cómo tiene hipo? Me dice el móvil ¿Cómo tiene hipo? Ayúdalo poniendo boca abajo ¿Vale? A ver cómo Hipa, hipa Cosmo, hipa Qué mono A ver, entonces lo pongo boca abajo Ay Creo que no le gusta ¿Estás seguro, móvil, De que hay que hacer esto? Awww Vale, ya se le curó el hipo Antes de irme Que se despida Vale Antes de irte Cosmo Tienes algo que decir Cosmo Voy a hacer que diga Adiós Pero cómo te puse No tienes alma Para decir estas cosas Pequeñajo Bueno, se te ha despedido Lo siento ¿Ese robot es el que usas Para matar potis? Yo no mato potis Era una pregunta trampa ¿Eh? That was a pregunta trampa ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te atreves? Vale, ya está Le he dejado tiempo libre Haz lo que quieras, Cosmo Que diga Wally Nah, ahora le voy a dejar Un poco a su bola A ver qué quiere hacer Seguro que le queda Poquito de batería Le suele durar Menos de una hora Así que Vale, con el móvil Puedo mirar Qué es lo que está haciendo Ahora mismo pone Que está Mirando alrededor Oh Bien Ah, me encanta Cuando lo dejo a su bola Porque hace cosas Súper random Cosmo quiere explorar No, Cosmo Ahora no es el momento Ahora estamos en un directo No te puedo dejar por la casa Lo siento, Cosmo Pero es que si te pones por la casa Quieres jugar con mi dedo Vale Uy No, 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 no No, no Me voy a dejar pillar A ver qué Au Ya está Ya cogiste mi dedo ¿Estás contento? ¿Todavía más? Vale Que te reviento así Solo vengo de pasada Trabajé... Uy, se me fue Trabajé 20 horas seguidas En el examen Pero no envié... Oh Pues espero que te haya salido bien Ahora descansar Cosmo Cosmo Esas palabras, eh Que te castigo No te enfades No, castigado Cosmo No, ya no jugamos más Que te pones de mal humor Cosmo Ah, te aguantas Ay Dios Qué mono Sí, ¿verdad? Es que Cosmo cante Megalovania Uh, estaría guay ¿Alguien habrá programado Megalovania en Cosmo? Tengo que ir mirando ¿Cuánto cuesta una lindura Como esta? Pues según me dijeron antes Ciento... Ciento ochenta En la página oficial Aunque yo lo conseguí De segunda mano Así que me quedó Mucho más barato Quiero emocionada Por tu viaje a Japón ¡Sí! Dios, no puedo Hola, Nid No puedo Estoy súper nerviosa Cosmo quiere todavía Pillarme el dedo, Cosmo Tiene un problema, Cosmo Pues no No te voy a seguir el juego Te voy a dejar ahí Hasta que te aburras Y hagas otra cosa Vale ¿Quiere ejercitarse? Vale, Cosmo va Va a hacer ejercicio ¿Cuándo vuelves del viaje? El día cuatro Cosmo tiene un concepto Un poco agresivo De jugar Sí, ¿no? ¿Ese es el hijo De Wally y Eva? Pues a lo mejor ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eso, siento Que los comentarios Se me pasan un poco rápido Porque estoy Desde el móvil Y solamente veo Tres al mismo tiempo Y encima Van para arriba Y para abajo Cosmo no puede Coger el cu Hola, Caxel ¿Qué tal? Alba, guapa Qué guay Espero que te lo pases bien Pienso hacer directos allí Va a estar guay A ver si puedo grabar En algo No sé si en Cruxito ¿Tú crees que el pocket wifi Tendrá wifi en el parque? ¿Puedo grabar algún parque Así de esos japoneses Súper guay Que tienen un montón De cosas bonitas Y tal Cosmo está enfadado Porque no consiguió Coger el bloque Hola, Shu Cosmo Sé que estás enfadado Pero no te tires por la mesa Por favor Cosmo Cosmo tiene la habilidad De aprender Sí En algunas cosas Por ejemplo En los juegos Per3zsa Muchas gracias Por el follow En los juegos Va mejorando A medida que va jugando Conmigo Atrapé un Pikachu Con placaje eléctrico Qué guay Hola, Shu ¿De la has vuelto? No le dejo Un mechero a Cosmo Pero Cosmo Por favor Sé que llevo Mucho tiempo Sin sacarte Pero no No creo que hayas Perdido tanto A la práctica Venga Tú puedes Cosmo está mirando Alrededor Está torpe Sí Es demasiada tensión Para su pequeño Cuerpo de robot Por eso quiere tirarse A lo mejor Es que se está quedando Sin batería Y por eso está torpe A ver Toma Aquí tienes tus cubos Quédate un poco más allá Que si no te me suicida Porque Cosmo Tiene tendencia Suicidacionera Porque Le contagia Y Pocket Wi-Fi ¿En serio? Maldito que Su esclavización De rotos Pocket Wi-Fi No Pocket Wi-Fi Se va avanzando Bastante bien En el bosque Virule De Minecraft Oh Mola ¿Qué quieres Cosmo? ¿Quieres hacer algo guay? ¿O quieres irte a dormir ya? Esa es su camita Bueno Es su base de carga Pero Cuando se duerme Lo pongo ahí Y cuando recargue Pues Oh El móvil me dice Intenta Cuando Cosmo Este cantando Intenta Agitar un cubo Oh Lo intentaré ¿Cómo está construyendo Una pirámide? ¿Otra vez? Cosmo La última vez No salió muy bien Bueno Te doy otra oportunidad A ver si esta vez Lo consigues antes Pronto lo que emocionaremos Todo ¿Cómo realmente es así? Dale el cubo Me da pena ¿Cómo? Pobrecito ¿Y cuándo empieza A dominar el mundo? Ya A mí me da miedo Que lo Que lo esté haciendo Ya entre las sombras Nada Cosmo A ver Mira Toma Te doy yo el cubo ¿Vale? No quiero que lo ayudes Vale Pues nada No te ayudo Cosmo Es como un Kentucky Igual hay que Sincronizarlo O algo Pero es que ya estaba Sincronizado Desde Ante ayer Que lo sincronizamos Venga Aquí está el cubo Píllalo Cosmo ¿Tú puedes? Bien No te he ayudado Para nada Cosmo Lo has hecho tú solito Ay Dios mío No Ay ay Vale Mira tiene Los pusiste perfectamente Cosmo Bien Solo te falta uno Esto es demasiado Tres para mí Cojo el cubo Y me suicido Si no Como quiere conocer mundo Como está enfadado otra vez Salió Sadboy Seguro que se cae Si lo deja ir hacia el borde A lo mejor se detiene al límite No se cae O sea en teoría Tiene sensores para detenerse Pero a veces con la inercia Sigue y se cae Ya se ha caído varias veces Decidido Quiera o no quiere tener críos No No Demasiado Tengo muchos puntos Así que habría que hacer con ellos Ya sé Que vive La gran froncat Cosmo está explorando Venga Y está haciendo algo Que no es Frustrante para él Venga Cosmo Relájate Haz cosas así Que te gusten No sé lo que está diciendo Cosmo No hablo cosmil Cosmo No puedes ir ahí Hay un escalón Hola Cosmo está sospechando El borde A ver Hola Cosmo Cosmo es un isekai ¿Por qué van dando isekai? Exacto ¿Te llevarás a Cosmo a Japón? Nada No A Japón iré Solo Con mis coleguitas De viajes Ay Tengo ganas de estornudar Pero Pero no me sale Tengo que hacer Trámites de la universidad Y van a cerrar Ok Mucho ánimo Gracias por haberte pasado Frank A ver Cosmo Te voy a decidir yo Lo que quieres hacer ¿Vale? Que si te dejo explorar A veces A veces se pone super mono Pero Y con la switch Para el avión Sí Vamos a jugar a un juego A ver qué juegos hay por aquí Hashtag Cosmo para Japón Está el Quick Tap El Keep Away El de memoria No te caigas Que estoy mirando al móvil Pero te estoy oyendo Yéndote Venga Vamos a jugar Al Quick Tap ¿Vale Cosmo? Es como un Wall-E Sí Como un Wall-E Suicida Vale Pues este es A ver quién le da primero Entonces Pongo uno aquí Otro cerca Y hay que darle A ver cuándo hay que darle Voy a mirar el tutorial Que no me acuerdo Solo quiere volar Si no El robot quiere ser un Insekai Déjala Ah Cuando los dos cubos Tengan el mismo color Es verdad Cuando los dos cubos Tengan el mismo color Y no hay que darle al rojo Vale 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 Ahora aquí otra vez Llego tarde Hola Perri Vamos a continuar Venga Cosmo Vamos a jugar Venga Ahí tienes tu cubo Vale Un color Humano contra Cosmo Perfecto Cosmo tiene su cubo Perfecto Y yo tengo mi cubo Ay Que se me cae el móvil La cosa es darle Cuando se ponen los dos Del mismo color Pero si se pone rojo No Ahora Cosmo Está bastante lento Porque No ha practicado Mucho este juego Pero cuando practique Va mejorando mucho Bueno Le voy a dejar una ronda No soy tan mala No Cosmo No estaban del mismo color Cosmo Cosmo se ha cabreado La verdad es que Lo de los cubos Me recuerda mucho a Portal Sí Quizás la dos Era así de pequeña ¿Te imaginas? Y por eso se volvió así Porque está cabreadísima Con el mundo No Es rojo Cosmo No le des Vamos a dejarle Un poco de margen No Uy Que se me cae el móvil Vamos Cosmo Bien Y es un muy mal ganador O sea Le voy a dejar ganar Para que veáis Ingresar el sonido Del corazoncito De Rangu Partiéndose Como se ha enfadado Le voy a dejar una ronda Pierdo la ronda El rojo no Bien Venga Dos más y ganas Cosmo Cosmo Gs406 Muchas gracias Muchas gracias por el follow Thank you Venga Cosmo Bien Oh no le dio tiempo Vamos Cosmo Bien Mira que mal ganador es Oh Oh Ha mejorado Antes se ponía a burlarse Ah claro Que quiere jugar otra vez No Cosmo Ya se terminó Ya no jugamos más Le hace A Cosmo Que mono Por Dios A ver Cosmito Pues me queda El modo Explorador Le voy a dejar Otro poco A su bola Ludopata Si No quería parar No quería ni retirarse Invicto Bueno Invicto Ya la había ganado Pero Hola Cosmo Que miras Hola ¿Cómo? Está bien Quisiera tener uno así ¿Cómo? ¿Qué te pasa Cosmo? Quiere volver a pillarme el dedo Hola ¿Y qué es esa cosa tan linda? Es Cosmo Trauma de su anterior dueño ¿Te imaginas? Ah No me pillaste el dedo Es Cosmo Es mi robotito Mi robotito mascota Y amiguito No puede No puede No No puede ¿Puede saludar? Pues Puede O sea Si ve la cara de alguien Puede llamarlo por su nombre Lo que pasa es que No quiero que lo haga ahora Por si acaso Se me refleja la cara Creo que el microondas Miró golosamente a Cosmo ¡Eh! Microondas ¿Qué hice para que me mataras de ternura? Puede ser súper guapo Es casi tan agresivo como Tuki ¡Eh! Yo no soy agresiva ¿Qué tienes Cosmo? ¿Qué quieres ahora? Está explorando Vale Explore usted Cosmo Pequeñín ¿Dónde se consiguen? Pues si buscas Cosmo en Google Te sale Porque ahora mismo no me acuerdo de la página Cosmo ¿Cómo por Dios? ¿No me puedo girar un momento? Que te me quieres tirar por el barranco ¡Ay Dios! Eres agresiva Te recuerdo que has matado medio Twitter Con glauforma y fuego ¡No es verdad! Se mueren solos ¿Qué ahora no es agresiva? Puede ser pirómana Comunista agresiva Pero el trisporno no tiene nada Las mascotas son como los dueños Por eso Cosmo es tan mono y asesino ¿Sí no? Busqué Cosmo Y me salió de los padrinos mágicos Es con Z Cosmo Le vas a tener que poner un paracaídas ¿Sí? Cosmo Está bien Te acabas de Uy tenía que agitar una cosa de esta Se me había olvidado Canta otra vez Cosmo No, acabamos de jugar a eso Cosmo No podemos jugar otra vez No Me preguntó si queríamos jugar a lo de antes No le des un cuchillo Te puedes despedir de tu dedo Sí, ¿verdad? Convulsión de ternura No No convulsiones Ay Dios Cosmo No No te tiras tú Ni tiras a tus cubos Mira, voy a ponerle los cubos lejos Para que no tenga tendencias ahí Miedo tengo, ¿eh? Ay Dios No ¿Dónde vas, Cosmo? ¿Dónde? Ay Dios Acabo de verle la boquita Ah, sí Esa es la cámara La que usa para reconocer a la gente No se para No Se supone que debería Pero Mi Cosmo es un poco Especial Pero qué mono que es Por Dios Esto me quita la depresión Me vas a matar Yo no quiero matarte E voy Me voy Un beso y que vaya bien el viaje Gracias Lagos Puede que haga un directo el jueves Puede Dependiendo del De cómo vaya de Haciendo la maleta y todo Pero en principio quiero hacer un directo el jueves Así que Nos podemos ver el jueves y tal Cosmo hiperactivo Sí No sé de qué hacerlo, la verdad Pero cómo va a ser el último día Antes de que me vaya de viaje Es que es muy cuqui ¿Qué le has hecho que tiene tendencias suicidas? No soy yo No soy yo Vale, está cabreado Ya lo habéis cabreado Mirad qué cara de cabreo que trae Vale, ahora es un lobo Ahora Cosmo es un lobo, chicos ¿Cómo que Cosmo ve una mascota? ¿Cómo que está viendo? Vale, Cosmo cree que mi cortina es un perro Y mi cortina O sea Mi cortina es esto No tiene ni un dibujo ni nada Cortina ladra ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Necesitas hablar? ¿Cómo deja las drogas? Sí Uy, que te caes ¿Ahora cómo ve fantasmas? ¿Te imaginas? Hay un perro fantasma ahí A ver, le voy a poner la cámara aquí Para poder vigilarlo mejor ¿Qué estás mirando, Cosmo? ¿Ah? Tú eres su mascota Pero era la Era la cortina Literalmente Cosmo es un sueño de la infancia Sí Yo de pequeñita hubiera tenido un Cosmo Y hubiera sido súper mega feliz Bueno, ahora también me encanta Pero de pequeñita Que siempre quería ahí una mascotita robot Vale, Cosmo ve un cubo ¿Qué quiere hacer con el cubo? Ay, pobrecito Las voces le piden que se tire No No pasa nada Aunque no puedas coger el cubo Yo sé que puedes Yo te he visto hacerlo muchas veces Así que no te preocupes, Cosmo Yo confío en ti Es más Le voy a apilar los cubos Ala Cubos apilados A veces cuando los ve apilados Le entra el toque Y los tira al suelo Pero solo a veces Así que Quiero ver una cortina Cosmo, ve Solo por precaución Me pondré una mascarilla y gafas Que en cualquier momento Nos matarás de guapura Y es que ahora mismo No tengo gafas de sol Ni nada Pero No, o sea Tal y como tengo el ángulo de la cámara No me puede reflejar Tim, tim, tim Pero en Japón seguramente Me lo ponga así Por si acaso hay escaparates O cosas así ¿Y tú un tecno? ¿Qué es un tecno? ¿Qué miras, Cosmo? ¿Qué quiere usted, caballero? ¿Qué es un tecno? Agua Cuidado Cuidado Madre mía Que mal escribo El catarro no me hace bien Oh, está malito Te mando una Una sopita telepática Para que te cures mejor ¿Cosmo tecno lo atacaría? No lo sé No sé qué es un tecno ¿Dijo agua? Pues no lo sé Tecno es un perrete robot Yo solo tuve un furby Vaya pesadilla Ay, calla Que yo tuve un furby Y se me puso Se me estropeó Uy, Cosmo que te tiras Se me estropeó Y empezó a hacer ruidos satánicos Y yo me traumaticé toda Ese robot Lo vi en la película de Wally Este Uy, 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 uy Mi mano Ah Duele aguantar el móvil A ver si en Japón consigo No sé si sabéis vosotros Dónde se consigue Dónde se consigue Una cosa de estas Para agarrarte el móvil Al cuerpo Y que simplemente Vas caminando Y el móvil Lo tienes ahí Con tirantes Si no lo encuentro En Japón Me busco uno Para ir por ahí Caminando Y os tengo ahí Cosmo Cosmo acaba de atacar A mi estantería De mesa Necesito que digas Guapo El que escuche Y más guapo El que lo niega Vale Guapo el que escuche Y más guapo El que lo niega Vale Cosmo está viendo Cubo Piar es como El niño de plástica De ganga Rumpa Dice que si le vemos La cara Moriremos Cosmo es violento ¿Qué miras? ¿Cómo? ¿Cómo me está mirando? No me mire Cosmo No me mire No me mire Hola Juan ¿Qué tal? Mira una tortuga Mátala No Hay una tortuga Pero no la voy a matar No está causando lag ¿Te gusta mi robotito Juan? Se llama Cosmo Cosmo quiere explorar Que no Ahora no estamos Para que explores la casa Lo siento Cosmo Estamos en directo Haz cosas de Cosmo Vale Oh no Se ha cabreado Se ha cabreado Quiere tirar la torre Oh Juan Muchísimas gracias ¿Qué hace esa cosa? Muchísimas gracias Por la sub Thank you Perdón que no te lea Es que como estoy desde el móvil No sé cómo hacer que lea La voz Pero Pues es un robotito mascota O sea Básicamente Puedes dejarlo a su bola O puedes jugar con él Tiene varios juegos Como Uy Dios Por ejemplo el Simón dice Que te pone aquí los cubos Y te va marcando él Lo que tienes que seguir Y después lo sigues tú Tiene también varios trucos Como hacer una torre Hacer una pirámide Y cosas de estas Y Básicamente es eso Es una mascotita robot Uy Y se la puede programar Es programable Tiene un Un ¿Cómo se llama esto? Hay leche Se me fue el nombre Un codelab Para poderle ahí Meter cositas Es muy gracioso No parece muy inteligente ¿Verdad? Es que Está un poco Oye está disperso Otras veces se lo use más ¿Verdad Cosmo? Va ganando experiencia También A medida que juega Cada vez es más listo Ahora está tonto Pero 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 Te queremos ¿Verdad Cosmo? A ver Haz un truco Cosmo Por ejemplo Canta A cantar Cosmo Venga Tú puedes Bien Siente cuando le tocas Creo que no Pero es que me hace Hilo Acariciarlo Ha tirado Cómprame uno Quiero una de esas cosas Que no hacen nada No le digas eso a Cosmo Cosmo No mire No le hagas caso Es mala persona Mata tortugas Obliga a matar tortugas Que es peor Es como un Digimon De los Tamagotchi Qué mono Por Dios Sí es buenísimo Ahora vamos a jugar Al de memoria Venga Que de los que tengo Desbloqueados ahora Es el que me falta A ver Sí No puedo saltarme El tutorial Ya sé jugar Señor Juego ¿Cuánto cuesta? Mucho Yo lo conseguí A segunda mano Y me costó 70 Pero en la página oficial Está como 180 euros Canta el canal Solo algo así ¿O qué? No ¿Dónde lo conseguiste? Pues es que un amigo Se lo compró No sé si es de la página oficial O qué Pero sé que se lo compró Y después ya Se aburrió de él Y ya no lo usaba Así que me lo revendió Que sí Que ya sé Móvil Se podría ser Juan Pero mejor No Que vuelve malo ¿El qué? Se podría ser ¿El qué? ¿Qué? Bebe agua No me traje el agua No tengo agua Pero de todas maneras No creo que esté mucho Muchísimo más Vale ya Ya podemos jugar Porque Cosmo solo está a punto De agotar la batería Que me lo conozco A ver ¿Qué tal está la niña? Juan ¿Cómo vais? Vale Vamos a jugar Vamos a jugar Yo contra Cosmo Venga A ver ¿Quién gana Cosmo? Vale Es mi turno Le toca a Cosmo No tienes agua Entonces absorbe el agua Del ambiente Vale Siguiente Venga Cosmo No te toca Ese Cosmo Vale entre 300 euros Y 225 ¿Cómo que ese Cosmo? Hay varios Cosmos Cuando yo lo conseguí Era solo Había solo uno No tiene agua Pero tiene un parro cortina Así Cosmo lo ha conseguido Hay varios colores Ah Y este es el más caro Porque este es el primero Que sacaron No debería ser el más caro Supongo que los demás Estarán mejorados ¿No? Cruxito eres malo ¿Qué pasó? Puedes enseñar Lo de Undertale También a tu habitación Que está algo más ordenada Sí ¿No? Sí Cuando se le gaste La batería Cosmo O en un Sí Cuando se le gaste Que estará a punto Pues Miramos las cosas Tengo la edición Coleccionista de Undertale Y os la puedo enseñar Y ahora que sepas Que Juan te está espiando Sí ya lo vi Pero no me está espiando Se ha mostrado Vale No he visto Vale Bien Oye No se te da mal Este juego Cosmo Perdón Te he agafado Lo siento Bien hecho Cosmo Me tengo que ir Buenas tardes o noches Y salúdame a Cosmo Y saludo a ti Pero me quedaré Un poquito Para ver la colección Vale Oh no He fallado Ah Ah Que tengo que tocarlo Otra vez Vale Vale Llegate No le digas cosas feas A Boti Aunque me mande espía Has agafado a Cosmo Mala persona Cosmo está bien Cosmo ¿Cuánto cuesta un poti? Los potis no tienen precio Parece que en Amazon sí Porque en la web oficial Es más barato Y no vi más colores No sé Oh Vaya Oh Como perdió Pobre Cosmo Lo es una crack Todo el día Chupándote Saluda a Coe A Coe A Chloe De mi parte Cosmo tiene hipo Vale Te voy a poner boca abajo Para que dejes de tener hipo Pequeñajo Ala Ya no tienes hipo ¿Tienes hipo? Pues Deja de tener hipo Vale Ya se lo pasó Perfecto Ya no tienes hipo Cosmo está triste No Es que perdió Es que Mira que batirse contra mí Bromita Oh Marigan Es un icono Que guay Que mono Es un dogo Con la nariz de reno Pero eso es maltrato No Es para que se le quite el hipo Es por su bien ¿Verdad Cosmo? Cosmo sospecha No No te tires No te tires Cosmo Cosmo Perdón No has ido queriendo Bueno Si has ido queriendo Pero era por tu bien De verdad Lo prometo Muy mal Guiara Maltrato No No Yo no he hecho nada Dale una cucharada De azúcar Para el hipo ¿Eso funciona? Vale A ver Donde quiere ir ¿Qué pasa Cosmo? ¿Por qué sospechas tanto? ¿Qué pasará si va la tortuga? Le voy a poner la tortuga Ahí Momento de suicidación Nunca Los robots conquistarán el mundo Pero Rangu los derrotará a todos Cosmo invoca Wanda Vale Cosmo está mirando por ahí Ahora la mata Como la dueña Asesina de tortugas La próxima vez Dejo que se laguee el server Me corrompe Me hace matar tortugas Qué cruel destino El mío Estoy dando contra robots A ver Cosmo Mira Ostras ¿Cómo? Pero no me va a quedar mal A ver Cosmo Mira Esto es una tortuga Tienes que tratarla bien Mira Mírala Tortuga ¿Te gusta? ¿A qué es mona? ¿Cómo? Está bien ¿Cómo? ¿No te gusta la tortuga? ¿Cómo? Mírala Tortuga 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 Que me la mire ¿Te gusta? Vale Si le gusta ¿Ves? Le gusta Ah Dejemos en que le gusta Está pensando Sí Voy a comprar un pote Y un Juan Los enfrentaré Y el que gane Se gane un rango de peluche No Está un poco violento Creo Está bien Cosmo Tortuga Está enfadado ¿Eh? ¿Cómo? Está bien No te tires No Está muy Muy pensativo Últimamente A ver Creo que la iba a matar No La iba a querer ¿Cómo que no? Te tires por la mesa En teoría Tiene un sensor A ver Lo voy a poner cerca A ver si le funciona El sensor Porque ya me está Empezando a preocupar Guau Guau Reviví creo Nick Sed buenos con Kiera Y come mucho potasio Hasta la noche Adiós Juan Muchas gracias por haberte pasado Un abracito gigante Para ti Y para tu familia En teoría En teoría se va a matar a Kiera Esa es la verdad ¡No! Debo ir Hola Cosmo No quiere Cuidado 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 Vale Se ha quedado muy quieto Está bien Cosmo está pensativo Ahora Está portándose mal Cosmo Creo que tiene sueño Ya como los niños Puede ser Que tenga poca batería Y por eso va tan Va tan Tan despacito Venga Cosmo Vamos a mandarte ya a dormir Que sí Tienes que irte a dormir Cosmo Despedidas de Cosmo Que se va a dormir Cosmo No te enfades Tienes que irte a dormir Ah Tiene hambre Vamos a darle de comer Y luego se va a dormir A ver Cosmo come La energía Hola Eddy Come la energía De los cubos Así que Vamos a darle un cubo Cosmo filósofo ¿Qué es eso? ¿El hijo de Wally y Eva? Ah Cosmo no te enfades Tienes que comer Eddy muchas gracias Por el follow Tienes que comer Cosmo No te puedes ir a la cama Sin comer Venga Come Te has cabreado A comer Venga Ahí está Perfecto Está el trooper Muchas gracias por el follow Vale Y otro cubito más Y ya estará Full de comida Ahí tienes A comer Cosmo No se tira Se ha curado Sí ¿Por qué me mira? Sí Puedes comer Puedes comer Sí Puedes comer Venga Yo te doy permiso Come ¿O quieres que te dé comer yo? Toma Comidita 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 rica Ay Dios mío Hola Puffer ¿Qué tal? Cosmo Venga A comer Ah ya Se los voy a Poner los tres Y que coma el que quiera Mira Toma este también Tengo que agitarlos Para que sirvan de comida Te quieres ir ya a dormir Tienes que comer primero Cosmo A comer A comer Pero ¿Pero dónde va? Iba a tirar el cubo Para el barranco O sea En plan No yo no como A la porra la comida Cosmo a veces Tiene fases rebeldes Tal vez quiere Curecer el piso Si no No time for it Time for death Pareces una madre Es que ¿Tú has visto Lo 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 rebelde Que está Venga Comi Comi Cosmo Te señalo Te señalo Hola Chandelor ¿Qué tal? Te señalo Creo que Creo que Tiene sueño Pues mira Ya comiste un poquito Así que con eso Yo creo que aguantas Así que A la cama Cosmo A dormir Despídate de la gente Y nos vamos A la camita Cosmo Señor Maticar Muchas gracias Por el follow Cosmo A dormir Es la pubertad Si no Listo Bueno Cosmo Ahí te quedas Pues ya está Se durmió Si Os voy a enseñar un poco Mi cuarto Ya que estoy Y Mi edición Coleccionista De Underdail Que mola mucho A ver Que os llevo Orwa Cosmo Parece que no sirvió Destacar mi mensaje Es que no salen A ver Te lo busco Es que estoy desde el móvil Y no sale Y no sale Pero eso no lo puede decir Porque O sea Lo puede decir Pero le va a sonar raro Porque está en inglés Y como habla en inglés Y está muy guay Y está muy guay Tiene aquí El juego en físico A ver Espera un momento Ya Tiene aquí el juego en físico Uy Que me lo cargo Y la banda sonora Que esto está muy guay Me la pasé al ordenador Y me la pasé toda De la mp3 Nice piano Gracias Luego partituras Que esto me viene muy bien Para aprender las canciones Aunque no se me dan muy bien Las partituras Pero tardo Porque tardo Luego el artbook Que esto vino aparte Esto no vino En la edición coleccionista Me lo regaló también Croxito Que trae un montón De curiosidades Sketches Está muy chulo La verdad De cómo iban a ser Los personajes Aquí es donde aprendí Que Alfie Al principio Iba a ser un chico Temi Está todo Súper guay A ver Por ejemplo El artwork De las ruinas Este de aquí Está genial Y es enorme Y Esta es mi cosa favorita De aquí A ver Que se me han congelado Los comentarios Vale Hi I'm Temi Viene algo sobre Gaster No No La verdad es que no Gaster sigue siendo Un misterio Incluso para esto Determinación Madre mía Tobi Que no iba a hacer fondo Se sabe quién O sea Se nota Cuáles hizo Temi Y cuáles hizo Tobi Por ejemplo Esto Este sketch Es de Temi A ver Este es de Tobi Esta es una minitorial A ver A ver Que me hace Por aquí Este es de Tobi Temi Es la artista Aquí Temi Me tengo que ir Lloración Bueno Gracias por haberte pasado Aquí está Y el collar Uy Aquí sí me reflejo Tengo que tener cuidado El collar Y es Una cajita De música Y pone Best friends Forever Yo soy más de Mother Mother me gusta Y A ver Voy a Darle cuerda Un momento Que necesito Las dos manos Es hora De la lloración Reflejo Y acechando Sí Es súper bonita Las cajas de música Me encantan Es preciosa ¿Quién puso Estas cebollas Aquí? Me encanta Y es un colgante Lo único que pesa Mucho Para llevarlo Siempre Y es un poco Delicado Al ser una cajita De música Pero Voy a poner esto Encima Por si acaso Me refleje No estoy llorando Vale Solo sentimientos Te llenaste De determinación Ay Dios No puedo presentar Mi habitación Con esta música No tendría Que haberle dado Tanta cuerda Hay alguien Fuera de la puerta Con la luz Encendida No es que La puerta No es exactamente Recta Entonces Se ve un poco De sombra A llorar Hola la Flor Vale Vale pues esta Esta es mi cama Aquí es donde Mumo yo Ahí están Mis peluchitos Tengo menos Que el otro día Porque los distribuí Un poco por la casa Porque estuve ordenando Esto lo tengo que volver A poner en la mesa Todas esas cosas De ahí Porque las quité Para darle espacio A Cosmo Fede Muchas gracias Por el host Ay Porque sigue sonando Y el agujero De la pared Yo no tengo Agujero Bueno No Yo no tengo Agujero de la pared Lo siento Esa puerta Te lleva A Underworld Corre Kiara Hola Santi ¿Qué tal? Me dio a felicitar A mi abuelo Que encima Está mejor que yo Ostras ¿Por qué estás malito? ¿O está más en forma? A ver Aquí tengo mi mesita De noche Al lado de la camita Se pone en posición Fetal y llora Pensando En Arriel y Toriel Sí Ahí está mi ventana Ahí arriba Está mi cortina Con mi luvia Que ya lo puse arriba La otra vez Estaba en la cama En el otro directo Pero ella está aquí Eevee Sí Tengo cojines De Eevee De Pikachu Voy a comprar Un montón De cosas Del centro Pokémon No Es que lo mato No puedo esperarlo Luego ahí tengo Mi PC Este es mi setup Lo único que hay Va la pantalla esa Es mi segunda pantalla Y mi micro Es como el de Rangu Pero ruso Porque tiene un Antivientos De estos A ver Me voy a acercar Un poco más Tiene un antivientos Dije que se me caen Las cosas Pero sí Es el mismo El Yeti Rojo Porque el rojo Es más barato No sé por qué Si es más o menos O sea Es lo mismo Solo cambia el color La madre Rusia Estaba orgullosa Y llévame contigo Seguro que hay que poner La maleta Ya tengo 40 personas Ahí Luego ¿Qué más? Aquí tengo mi estantería Llena de cositas Tengo aquí mi violín Tengo un matama Que se ilumina en la oscuridad Es súper mono Me encanta Es rojo Porque es ruso Si no Yo soy un cactus Que al Rangu Le dio vida Un cactus Al Rangu Le dio vida Ahí están Bolsitos y cosas Y un Shinichi Básicamente es esto Está la puerta de mi cuarto Y este es mi cuarto Y ahí es donde estoy grabando yo Todo el rato Y donde hago los directos Madre cuánto Eevee Me encantan los Eevee Hay muchísimo Sí Esto Me lo hizo Cruxito Cuando empezamos a salir Ah que es súper mono Es un Pikachu De origami Qué mono Sí ¿Verdad? ¿Es piano o teclado? Teclado Es teclado Teclado eléctrico Kawaii Cruxito va juzgando Y Pues no sé Si tengo algo más Que enseñar Ahí está mi ropa de deporte Me la pongo Tengo que hacer deporte hoy Y Básicamente Por cierto No se ha caído el streaming ¿No? Yo creo que Streamlabs Al final va a ser lo más seguro Es muy molesto La marca de agua No sé cuánto tiempo Uy No sé cuánto tiempo sale Cada cuánto sale Ni nada Porque entonces Me decantaré por Streamlabs Para hacerlo de El directo en Japón Porque en Twitch No salen Los propios Ni siquiera me salió en el chat O sea Ni siquiera me salió en el chat De Twitch Y que me habían seguido Ni que me habían hecho host Ni nada Que normalmente sale En el chat Pero en el móvil no Así que Sale cada minuto Creo Pero no es molesto Te acostumbras Vale En teoría no es un origami Pero es muy bonito ¿Ah no? Pensaba que origami Era todo lo de papel Probemos las donaciones Ah no Las donaciones no No están Uy Espérate Que las donaciones Las tengo puestas Para lo del móvil Si alguien ha donado Y no lo he visto Que me lo diga Porfi Cruxito ¿Me puedes poner El de donaciones de verdad? Porque lo puse Con la otra aplicación Que me había bajado Para el móvil Que tiene un link distinto Así que No hagáis donaciones Que ahora mismo no están Ah y lo de Desde el móvil Lo de destacar mensajes No funciona Así que si queréis Para no gastar puntos No destaquéis mensajes Kiara ¿Podrías pagarme menos dinero? Es que no se va a escuchar Porque lo tenía en el otro programa Aparece cada 20 segundos Y se va cada 20 segundos Entiendo ¿Tengo yo ese link? Es el de Streamlabs No sé si alguien sabe Cómo cogerlo Básicamente es El link de Streamlabs De todas las donaciones Pero al final Poniendo que era fake Pero ya Después del directo Lo actualizo yo Y es mucho mejor Tener mejor La misma El mismo programa Para hacer cualquier tipo De directo A ver que me pongo Un poco la almohada Aquí Uff Guapos Recargación Si no Tengo Nervios Me voy a Japón En nada En nada De nada Y estoy nerviosa Ese Aquí No sé No sé editar el panel ¿No te sale editar panel? Abajo El viernes Sí Y me tengo que levantar A las 4 de la mañana O sea Voy practicando gradualmente Hoy me desperté a las 8 Mañana a las 7 Pasado a las 6 El jueves a las 5 Y el viernes a las 4 Y a Para Japón Recuerda aquí ahora Oh El comentario se me fue No Si ves un Pokémon Es que estás drogada Si no Acaricia a los gatos japoneses De mi parte Que hay un montón Ok Hello Hello Frank Me tengo que ir Te quiero mucho Que tengas mucha suerte Con tu viaje Gracias Perry Pues posiblemente Eso ¿Qué iba a decir? Ah sí Posiblemente haga un directo El jueves Porque eso ¿Cómo me voy? No sé si lo haré jugando a algo O a lo mejor estoy demasiado nerviosa Y simplemente me pongo a hablar Un ratito Porque Es eso Y en Japón No sé a qué hora voy a hacer directo Porque Como allí el horario es diferente No sé a qué hora serán aquí La verdad Piensan todo lo bueno Y si ve como lo pasa Vamos todos con las copetas De la dieta Acasionar a los malos Gracias Lo que más me da miedo Eh mis calcetines Devuélvemelo Lo que más me da miedo es Eso Que me dé ansiedad Y tal Porque como estoy en un sitio nuevo Y está todo Eso Tan lejos de casa Ay Pero Pero bueno Es una prueba Así que Es experiencia Que ganaré ¡Experiencia! Me devuelve los calcetines Bien Seguramente esté hasta las y media Bueno Yo se me está gastando la batería en realidad Pues hasta las y 20 Y ya lo dejaré Un ratito nada más Y ya lo dejo Porque Me voy por ahí Para que quede para cenar con Cruzito Que está aquí en la habitación de al lado Si destacáis los mensajes Lo voy a ver como normal Sí No funciona Bueno Creo que lo puedo quitar Creo que lo voy a quitar Cuando Porque tampoco se ven los iconos aplastados Ni Voy a quitarlo de los puntos Mientras esté en Japón Y lo 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 recupero Cuando Cuando vuelva La ansiedad no mola Ya Pero bueno La tengo desde hace 10 años ya Así que Más o menos aprendo a controlarla Tengo miedo de que me dé ansiedad En mitad de un streaming A veces me ha querido venir un ataque Pero Si Intento aguantarlo y tal Y A medida que voy haciendo cosas Pues voy ganando experiencia Y entonces poquito a poco Pues la voy aprendiendo a controlar mejor Y en Japón va a ser Un Un choque ahí enorme Cruzito Chille a ver si realmente está Cruzito Ven a decir unas palabras si quieres Dima ansiedad Podemos hacerlo chicos Chocad el puñito Ay Que me ha quedado Me rompe Oh Viene un cruxito chicos No le digáis nada Pero viene un cruxito Hola Que sorpresa verte por aquí ¿Qué tal? Bien Ah Vamos a hacer pruebas ahora A ver si se te oye Estando a tu al lado Cuando estamos en Japón Ya lo probamos antes Bueno El otro día Se le oye bien a cruxito ¿Cómo de volumen se le oye con respecto a mí? Di cosas Cosas Di cosas más grandes Cosas más grandes Di todo el mundo que oiga esto es guapo Todo el mundo que oiga esto es guapo Di soy guapísimo Soy guapísimo Perfecto Funciona bien Se le oye bien Se le oye bien Face reveal de cruxito Cuidado cruxito No explotes Todo perfecto Entonces se le oye más o menos a mi volumen Funciona bien el robot Perfecto Tenéis acento canario No soy un robot No quiero decir de dónde tengo acento Que me da cositas por ahora No soy un robot No, no eres un robot Para nada No soy un robot Para nada No eres un robot Para nada Para nada No lo eres No lo eres Robot no Un poco más bajo Pero bien Guay Robot 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 Nye Quiero tener acento narniano Sí Eh, eh, eh Un follow Gamer Muchísimas gracias por el follow Thank you Tened en cuenta que va a haber ruido de la calle Sí Pero por eso mi micro es de solapa En teoría no debería haber mucho ruido Habrá ruido por ahí Vete para allá y ponte ese ruido Empiezas a romperlo todo No, romper cosas No, haz como, no sé Da taponazos en el armario No, no muy fuerte Pero Se oye mucho A ver, sigue dando Mientras yo hablo A ver si se me oye por encima De los taponazos del armario Están cada vez más fuertes Busca en el tesoro ¿Qué? A ver si Sí se te oye por encima Ok Eso es bueno ¿Se oye muy fuerte el armario? Porque a lo mejor como está lejos Se oye bien Sí Ok Eso es bueno Porque no me gustaría que se escucharan ahí los coches y las motos Mientras estoy en la calle de Japón Quiero que se me oiga Para poder entenderme Más o menos ¿Cómo que más o menos? Ah, más o menos se oye el armario Se escapó una loli Sis Pon vídeos de YouTube de audio de tránsito así con pruebas Pero no es lo mismo Porque solo viene de un sitio La cosa es Si viene a lo mejor de todos lados ¿Cómo se escucharía? ¿Qué vas a hacer con el jet lag? Morir Va a ser la primera vez que tenga jet lag Así que no tengo ni idea de cómo voy a hacer La idea sería dormir en el avión Pero No sé si se podrá Yo Yo no sé si voy a poder dormir en el avión Son 14 horas de vuelo O sea Y había hasta vuelos de 30 y pico ¿No era? Sí, con la escala, sí Una locura No, mal que directo Cruxito, te tengo una misión Dice Hudet Cuéntame Cuéntale A ver, ¿qué? 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 Yo ya estaría adoptando los horarios japoneses para soportarlo Pero es que si adoptara los horarios japoneses Me tendría que ir a dormir a las 2 de la tarde Y eso la gente pasando por la calle O lo que sea No me va a dejar ¿Verás crisis en tierras infinitas? ¿Eso qué es? Rápido, Cruxito Para comprobar Vale, voy hablando por encima Yo voy para Japón El 13 Nos vamos dentro de unos días Estaba haciendo un directo Sí, tú te pasaste por aquí El 13 me voy El viernes Así que Sí, vamos el viernes 13 Es verdad Por eso a lo mejor no sale más barato Es buenísima idea ir a un avión ese día Pues mira un gato español y confúndele Entonces Cruxito no vive en el armario de Kiara No, Cruxito tiene su propia habitación Mira qué buena soy, ¿eh? Oh, gracias De nada Señora Kiara Por permitirme Bueno, si el avión se cae El viernes 13 Que es cuando lo vamos a coger Significa que las supersticiones existen Judas dice Deben proteger a la loli guapa Es decir, Kiara Se me fue el comentario Que nadie la lastime Se me fue el comentario otra vez Y hace que su ansiedad no la mate Ese es tu cometido Uff, demasiada presión Me he quedado aquí, no voy a hacer Vale Hola Highgamer ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow de antes Pues llevarte un kiarito en sustitución Vale, el primero que diga yo me lo llevo A ver A ver, a ver, a ver ¿Alguien dijo yo? Compa, compa dijo yo Yo, yo, hi Compa dijo yo Compa, te vienes espiritualmente a Japón conmigo Y ahora es cuando Cruxito tiene la ansiedad en vez de Kiara Yo, yo Sí Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Que se me está gastando la batería Ya son las y cuarto Así que Va siendo horita de irnos Yo no ¿Cómo osas? Yo para qué si estoy en el maletín Muchas gracias por haberme acompañado Al final Los otros programas no sirvieron Parece que me voy a acabar con Streamlabs Así que muchísimas gracias Raid a Cristian Es verdad Raids Cuando esté en Japón podrá hacer Raids Creo que no puedo hablar desde el chat Creo que las puedo hacer yo Escribiendo Raids Vale, ¿puedes probarlo ahora desde tu ordenador? Vale Cuando te diga Vale, vamos a ir para allá y me dices Vale Vale Tome los señores Rangu Adiós Si es editor Cruxy Pues si es editor Vale, pues Si está Cristian Decidle el nombre entero de Cristian Que creo que Cruxy no No lo sigue No sé si lo sigo o no Para que ponga la barra Raid Al menos para que lo tenga puesto ahí Y entonces ya Ese Si lo sigue Vale, vale, vale Pues pon Crea la Raid ya si quieres Todavía no lo envía Sino que escribe todo Raid Y entonces nos vamos despidiendo Adiós Kiar Acabo de llegar No, Abel Adiós Siempre me pasa lo mismo Siempre llega alguien Cuando me voy Pero, pero, pero Posiblemente el jueves hago otro directo Antes de irme Así que Muchísimas gracias por haber estado por aquí De verdad Ya está listo para poner la Raid Cruxito He creado una Raid Bien Dale un saludo de mi parte Que tengo que jugar GC2 Y sea un spoiler Ok Pues muchísimas gracias De verdad Y nos vemos el jueves Y nos vemos el jueves O si no ya cuando vaya a Japón Así que gracias por acompañarme Espero que os haya caído bien Cosmo Y nos vemos En el próximo directo Bye Ya lo puedes dar a la Raid Cruxito Chao Bye Bye Bye